¡Buenas buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video Se acaban de filtrar las dos nuevas armas evolutivas de esta actualización Que va a estar llegando ya próximamente Se acerca un arma evolutiva que es la AN-94 Y también la más interesante, la más impresionante Que es la M18-87 Próxima arma evolutiva de esta nueva actualización Que próximamente llegará al juego Bueno gente, como vemos en pantalla Esta personita acaba de filtrar esta información Vemos por aquí que no se ve el arma en sí Pero sí el nombre del arma Ahí vemos en pantalla que es la AN-94 Vemos el diseño que va a ser así color moradito Ahí vemos, estamos viendo actualmente el efecto No vemos en sí el diseño del arma Aquí vemos los diferentes niveles que va a tener Actualmente solamente se ha filtrado eso Pero con esto ya se confirma las próximas nuevas armas evolutivas a llegar al juego Es la más impresionante Que me quedé yo con la boca abierta Que prácticamente llegará la M18-87 Arma evolutiva Aquí la vemos en pantalla Un arma que la verdad Tengo miedo a que llegue Imagínate esas personas que la tengan Y con velocidad 2 o ya sea Daño 2 En serio, va a estar destrozando Esta armita Gente, la M18-87 se acerca Próximamente a arma evolutiva Estaba muy loco Sinceramente eso Les digo, me quedé con la boca abierta Dime tú en los comentarios ¿Qué opinas de esta próxima evolutiva de la M18-87? Aquí vemos un poquito el diseño También lo vemos en color blanco En color blanco En color morado Está algo interesante Sinceramente Miren, ahí vemos como así rayitos Como que se van a parecer Se va a parecer un poquito a las armas de incubadora Llámame loco Pero creo que sí Se va a parecer un poquito a las armas de incubadora de las M18 Que no han llegado para nuestra región Pero se van a parecer un poco a esas armas ¿A cuáles armas te estarás preguntando? A estas M18 que no han llegado para nuestra región Como que tiene un poquito el diseño a estas armas Un poquito, un poquito Como que algo se parece Pero bueno Esta va a ser la próxima arma evolutiva a llegar al juego Les digo, tengo miedo gente Tengo miedo Muy loco gente Pero bueno Por el momento solamente se ha filtrado esto De las próximas armas evolutivas a llegar al juego Ya que se filtran los skins Los emotes se los voy a estar trayendo Para un siguiente video Así que muy atentos al canal Viene con la temática color morado Así que posiblemente Yo digo que van a llegar por este quinto aniversario Posible fecha Les digo Porque la fecha del quinto aniversario Bueno El quinto aniversario va a tener ese color morado Así que lo más seguro Llegue para este quinto aniversario Vamos a ver que pasa Les digo posible fecha Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Nos vemos para un siguiente video Y bye bye ¡Suscríbete!